Tanto imaginarnos una muerte digna en ti y tú salpicabas la pared Fuimos una oreja, un latido, un transistor mientras salpicabas la pared Esperábamos con miedo la ruptura, tú bien sabes el porqué Cuántas gentes no dormían en sus casas, tú ya sabes el porqué Siempre sospechamos que la vida no eras tú, tú la vieja historia fantasmal Eras la costumbre, la pistola y el altar, un espejo roto en el desván La imposible y desgraciada pesadilla, la campana de cristal Algún día nos dirán que no exististe más que un sueño en realidad Que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue con él la rabia Era casi fácil rebelarnos contra ti, en el sindicato en un papel Toda la política se hacía contra ti, eras el resumen a vencer Ahora todo es más complejo todavía, lo difícil es crecer Y aceptar que otros decidan por tu cuenta, con el voto que les des Siempre había soñado que se irían de una vez Nunca había soñado con un rey Es muy desigual esta partida de ajedrez Ellos tienen votos y el poder Prosigamos con la lucha siempre viva en la oficina o el taller Que la historia nos empuja maldiciendo en una mesa de un café Que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue con él la rabia Que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue con él la rabia Que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue con él la rabia Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no cambiamos casi nada